Yo pinto desde hace muchísimos años, tengo una larga trayectoria, no doy a conocer mis trabajos, soy muy de perfil bajo, pinto porque me gusta y tengo, no sé, 250 cuadros o más, los tengo en el quincho, el quincho ya pasó a ser un depósito de cuadros. Los fuimos ubicando en el consejo, no sé si te diste cuenta, por color y por tamaños, porque son cuadros muy grandes, yo tenía un poco de prejuicio de llevar los cuadros porque había visto la obra de Susana López, esa chica pinta que es una maravilla, y fui a ver sus cuadros y son todos formatos pequeños y los míos son muy exageradamente grandes, pero cuando Alberto los vio me dijo, no, no, ningún problema, yo ayudo, yo te voy a buscar los cuadros y bueno, ahí me dio la inyección de ánimo como para que yo también expulsiera. A través de los años hago cursos, soy muy inquieta, quiero aprender técnicas, quiero aprender todo lo que los grandes artistas hacen en sus obras y viajo, viajo mucho, ahora ya estoy grande, ya no, pero he viajado alrededor de 15 años a Capital Federal, a Rosario, a San Luis, he tomado cursos con todos los artistas que yo he podido, arranqué con Mercedes Gómez, tomé cursos con Maggie, con Ani Varela, con Germán Villamor, hice algunas caricaturas, me encantó, que fue lo último que hice porque Germán es un artista joven y nuevo acá en el lugar. Y después he viajado muchísimo a Buenos Aires, me dedico mucho a pintar abstracto, pero no desde la mancha, que se vea lo que yo quiero expresar, si es un edificio, vos sabés que hay un edificio y gente caminando, pero no una mancha que decís, no, lograste una armonía de colores y se terminó, no, 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 hay cosas, hay marinas, pero no todo, no es figurativo, es más tirando al abstracto. Yo empecé pintando figurativo, paisajes del norte, no sé, el paisaje jujeño típico y tengo mucho de esa pintura hecha. Ahora no, ahora, si vos viste, es una explosión de color lo mío ahora, pero antes era más paisaje rural, paisaje temático de las distintas zonas del norte. Es muy interesante lo que están haciendo, que abran las puertas para que los artistas podamos mostrar un poco la obra. Yo si no me hubiese convocado, Alberto, todavía tengo las obras en el quincho, arrumbadas. Es muy interesante y es muy generoso de parte de todos ellos, es una inquietud muy buena. Beatriz, hace muchos años que estás con la pintura, ¿cómo ves la escena actual? Aquí en Tranquilauque. Me gusta, hay muchísimos artistas, mucha gente joven que se está dedicando y son inquietudes distintas, viste, cada uno tiene sus temas, sus necesidades. El tema se le ha dado un ímpetu impresionante al muralismo y a mí me hace muy feliz, yo soy incapaz de una cosa así, yo ya tengo otra trayectoria y otros años, pero si volviera el tiempo atrás y fuera joven, yo estaría haciendo murales con los jóvenes también, porque es maravilloso lo que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.